¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate y las entrevistas aquí en el Canal Capital. Los saludamos a esta hora en vivo y en directo, 8 y 33 de la noche, desde los estudios de la televisión pública de la ciudad. Esta noche está con nosotros el secretario de Gobierno de Bogotá, Iván Casas, con quien vamos a aprovechar para hablar de muchos temas, la seguridad en Bogotá, los rompevidrios, una preocupación que hay por cuerpos desmembrados que han aparecido en las últimas semanas en la ciudad, pero también de una ruta de atención a los líderes sociales que ha definido la Secretaría de Gobierno y que es probable que hasta ahora nos estén viendo algunos líderes sociales aquí en Bogotá para que sepan muy bien qué hacer en dado caso de amenazas. También vamos a hablar del espacio público, de cómo van los proyectos de la administración en el Consejo, de la trata de personas, que es un tema que le preocupa al distrito. En fin, Erika, es que el secretario de Gobierno en Bogotá responde por muchos temas y esta noche está con nosotros y vamos a aprovechar su presencia para preguntarle por muchos temas que a ustedes, los televidentes de Canal Capital, le interesan. Como siempre, Erika Fontalbo, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches. A esta hora estamos originando en vivo y en directo desde los estudios del Canal Capital en el occidente de Bogotá, 8.33 de la noche y fíjese lo importante, Jessy, de garantizar precisamente a las lideresas y líderes sociales, defensores de derechos humanos en Bogotá, 749 que participan de esa hoja de ruta, de esa gran cantidad de medidas de protección de garantías que se les han venido ofreciendo durante los últimos años en la ciudad de Bogotá. Ellos seguramente como miles de ciudadanos van a participar de la movilización a la que nos hemos venido sumando desde hace ya varios días. Ayer justamente nuestro programa se lo tomaron los líderes sociales, los defensores de derechos humanos para visibilizar su realidad. Pues este viernes esa movilización que será en todo el país, también en algunas ciudades del exterior y en Bogotá puntualmente, saldrá desde el Centro de Memoria Histórica sobre las 5 de la tarde, terminará en la Plaza de Bolívar sobre las 7 de la noche y allá habrá un acto que arropará el distrito, precisamente ofrecerá también allí todo el apoyo que haga falta porque las voces de los líderes, de las lideresas sociales, de los defensores de derechos humanos, tienen eco en la ciudad de Bogotá con garantías y con protección. Secretario de Gobierno, Iván Casas, buenas noches, bienvenido a Opina Bogotá. Buenas noches, de verdad es un gusto estar aquí. Y así, Erika, muchas gracias por la invitación. Bueno, secretario, empecemos con el tema de la seguridad. Erika, en las últimas semanas la gente ha estado muy preocupada por estas bandas de rompevidrios, pero Erika, la gente debe denunciar porque si no estas personas quedan en libertad. ¿Qué está pasando? El bisco, el bisco, el bisco y salió. Así es, ¿qué está pasando con estas bandas de rompevidrios, secretario? Bueno, en primer lugar, resaltar que hemos hecho un esfuerzo muy importante desde la administración por trabajar en desestimular y en desmantelar estructuras de bandas criminales que operan en la ciudad. En lo que tiene que ver con el rompevidrios, hemos hecho un trabajo muy fuerte en la localidad de Usaquén con la Secretaría de Seguridad, con la Policía Metropolitana, trabajando en zonas específicas, en Cedritos, en Santa Bárbara, en otros lugares de la localidad en donde se venían presentando estas estructuras. Nos preocupa que, lamentablemente, en casos específicos como el del rompevidrios, por más que sea un esfuerzo muy importante de parte de la administración, de la policía, por capturar este tipo de bandas, lamentablemente todavía nuestro sistema judicial no es lo suficientemente eficaz para lograr mantener en el sistema, encarcelar y mantener, ojalá, por muchos años a estas personas. Y eso, por supuesto, que genera una inseguridad y genera una preocupación por parte de la ciudadanía. Nuestro llamado es a que sigamos denunciando, a que sigan trabajando de la mano con las autoridades. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande por fortalecer la seguridad en Bogotá. No es gratis, digamos, que vayamos a dejar más de 5.000 cámaras instaladas como administración en las 20 localidades, que hayamos hecho un esfuerzo tan importante por invertir en seguridad, en motos, en caídas móviles, en patrullas para la policía, en renovar nuestro centro de comando y control, entre otros aspectos, para que la seguridad de Bogotá mejore. El llamado nuestro es a que sigamos en conexión con la policía, con la administración, sigamos denunciando. Nosotros vamos a seguir capturando, vamos a seguir detrás de estas bandas para desmantelarlas, para trabajar por desestimular su operación en Bogotá. Y lo que esperamos es que, por supuesto, la justicia también reaccione en consecuencia con eso y nos ayude a que estas personas no sigan quedando en libertad. ¿Pero cómo recuperar la confianza precisamente en la justicia, secretario, cuando ocurre esto, la policía hace un trabajo de seguimiento y se reciben denuncias por parte de las personas afectadas? Y supuestamente, excúseme si realmente no utilizo los términos adecuados, por un tema de menor cuantía. Según dice la fiscalía, este hombre, alias El Visco, aparentemente es capturado, es detenido por las autoridades y nuevamente es dejado en libertad. Eso la gente no lo entiende. Exacto. Es difícil entenderlo, pero también existe un temor muy grande a llevar a una denuncia completa de principio a fin, por lo que justamente la gente considera que va a ser un trámite muy desgastante de ir a palo quemado, de ir a la fiscalía, de seguir haciendo permanentemente declaraciones para poder lograr que una persona termine capturada, más los riesgos, que ya vamos a hablar de eso, que las personas asumen que van a tener como consecuencia de hacer una denuncia. Es por eso justamente que en Bogotá estamos brindando unas alternativas de acompañamiento social de parte de las instituciones, especialmente la Secretaría de Gobierno, para que la gente no tema denunciar, para que la gente sepa que es posible hacer una denuncia y contar con el acompañamiento del Estado para no tener una consecuencia. Y eso lo hemos venido trabajando. El mensaje respecto a las personas que han sido liberadas, lamentablemente, es que tenemos que seguir trabajando porque la ciudadanía conozca la norma, porque haga la denuncia de principio a fin y porque las autoridades les den ese mensaje de que los vamos a acompañar de principio a fin en su denuncia hasta que logremos este objetivo de que las personas queden privadas de la libertad como consecuencia de esos delitos. Secretario, la otra preocupación, Erika, en materia de seguridad tiene que ver con cinco casos de cuerpos desmembrados, descuartizados, que han aparecido en diferentes puntos de la ciudad. Las autoridades han dicho que se están investigando, que no tienen en principio ninguna relación un hecho con el otro, pero los ciudadanos se preocupan. ¿Qué podemos decirle hoy a los habitantes de la ciudad sobre estos casos? Bueno, justamente estuvimos revisando el tema hoy en el marco de un Consejo Distrital de Seguridad. Efectivamente, todos los casos están en investigación. La Fiscalía y el Comando de la Metropolitana están muy atentos a identificar y tratar de esclarecer si existe o no un vínculo directo entre los casos que se han venido presentando. Estos casos han ocurrido en el transcurso del primer semestre. Dos muy recientes, entre la semana pasada, ahí están las localidades de Engativá y Fontibón, pero todavía no es clara la relación, ni tampoco está determinado si el origen real responde a la operación puntual de una estructura criminal, de un grupo armado al margen de la ley o de un caso particular de una confrontación de otro tipo, más de riña familiar, personal. No está claro todavía el origen y la causa de estos hechos. Entonces, estamos en toda la indagación con las autoridades de policía muy pendientes. Pues el llamado aquí también es a que no tengamos alertas, digamos, desmesuradas en la ciudad respecto a esto. Son casos que estamos investigando, que estamos haciendo mucha presencia en las zonas en donde han aparecido estos casos para indagar sobre todo lo que pudo haber sucedido y poder prontamente tener una respuesta a la ciudadanía sobre lo que pasó en estos casos. Pero teniendo en cuenta un contexto histórico, el secretario, lo que pasaba en el cartucho en su momento, lo que pasaba en el Bronx, precisamente con estas estructuras criminales dedicadas al narcotráfico en esos puntos, ¿qué tipo de validez le están dando a la posibilidad de que sean organizaciones de narcotraficantes que estén haciendo algún tipo de retaliación contra determinadas personas? Claro, ya no tienen un epicentro de la mafia como en su momento lo fue el cartucho, como fue el Bronx, sino que ahora aparecerían esos cuerpos, como está ocurriendo en distintas zonas de Bogotá. Justamente en esa línea, Erika, creemos que podría deberse, digamos, estos casos a operación de estructuras criminales que tienen el mecanismo de hacer ese tipo de conductas atroces como forma de retaliación o de mensaje hacia mensaje de intimidación y de retaliación respecto a otras estructuras que podrían estar compitiendo con ellas por un control territorial, por de pronto la venta de estupefacientes en algún sector en particular. Todo esto lo estamos indagando porque en efecto son conductas típicas de organizaciones que quieren lanzar ese tipo de mensajes. No tenemos evidencia de que se trate de grupos armados al margen de la ley, me refiero a que sean guerrillas o que sean grupos paramilitares, sino más bien tenemos indicios de que podrían ser organizaciones dedicadas al crimen organizado en la ciudad que lo usan como método de retaliación. Pero esto es una indagación muy preliminar. Estamos concretamente con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad trabajando en este tema. Otro tema de seguridad, secretario, para pasar a los otros temas que maneja usted en su despacho como secretario de Gobierno, y es que, Erika, Bogotá ha venido avanzando y ha tenido muchos logros en estos últimos meses en la reducción de los homicidios. La ciudad tiene hoy un muy buen indicador en esa materia. La tasa con la que se va a cerrar este año es muy satisfactoria, pero preocupa los robos, el atraco callejero, la gente en la calle lo siente. Secretario, usted habrá escuchado a los ciudadanos porque lo vemos siempre usted en las calles, en Transmilenio, el cosquilleo, el robo de celular. A esos ciudadanos, ¿qué les podemos decir, secretario, de lo que se está haciendo para combatir a estos delincuentes que atracan día a día en las calles de la ciudad? Bueno, frente a homicidio y frente a robo de tipo común o bajo sus distintas modalidades, hemos hecho un trabajo muy fuerte y como usted lo mencionaba hemos reducido los indicadores. Aún así existe una percepción de inseguridad muy fuerte en la ciudad porque los casos obviamente logran tener una visibilidad muy grande a través de las redes sociales, por ejemplo, un solo caso que se presenta en Transmilenio logra tener una difusión enorme y por supuesto que la ciudadanía está preocupada. La invitación nuestra es a mirar lo que hemos hecho para que la ciudadanía se sienta más tranquila y sienta que por lo menos los casos no van a quedar en la impunidad. Solo para el caso de Transmilenio, nuestra nueva flota de Transmilenio tiene un equipamiento de cámaras muy importante que nos permite que prácticamente en cada rincón de un nuevo Transmilenio podamos saber qué pasó al interior de los buses. Ya les contaba que hemos hecho una instalación muy importante de cámaras y sistemas de videovigilancia en la ciudad que nos va a permitir dejar alrededor de 5.000 cámaras instaladas. Estamos trabajando fuertemente en lo que antes se llamaban los frentes de seguridad, hoy se llaman los mecanismos de participación ciudadana, que es un espacio en el que cualquier ciudadano se puede vincular directamente con el CAI, con el comandante del CAI específico de su barrio con un grupo de vecinos para emitir alertas directas y rápidas y lograr una participación oportuna de la policía en la atención de estos casos. En lo que tiene que ver con el rompe vidrios que nos mencionaban ustedes, estuvimos muy recientemente en Usaquén hablando con la ciudadanía en Cedritos y en otros sectores de la localidad donde han sucedido este tipo de hurtos y la gente mencionaba y reconocía que ya hay una presencia muy fuerte de la policía que estamos reaccionando cada vez más rápido a los atracos, a distintos tipos de hurtos, a distintos tipos de agresiones y un interés muy grande en vincularse con estos mecanismos de participación o frentes de seguridad para la gente también hacer parte y también ayudar en la solución. Entonces, lo que yo les podría decir es, estamos haciendo mucha presencia, por supuesto que Bogotá no tiene la policía que desearíamos que tuviera, casi que nuestros cuadrantes, nuestros comandantes de CAI y de estaciones hacer un esfuerzo muy importante por lograr tener el personal suficiente para poder atender todas las zonas, pero hemos hecho un avance importante también, Bogotá ha logrado crecer progresivamente en policía y progresivamente hemos logrado a través de distintas estrategias de presencia disminuir estos indicadores de homicidios, de riñas y de hurtos también en la ciudad. A propósito de medidas de seguridad, secretario, las están reclamando en Engativá donde han venido apareciendo una serie de panfletos amenazantes a propósito de las intimidaciones que se presentan en muchos sectores de Bogotá, panfletos que están circulando aparentemente de las águilas negras generando preocupación entre la comunidad, qué tanto se está haciendo, cómo se están articulando con otros organismos, fiscalía, la misma policía desde el distrito con la alcaldía local para que esa situación pueda ser investigada y si es cierto que exista este tipo de estructura de águilas negras en la ciudad de Bogotá haciendo este tipo de amenazas. Bueno, muy importante esta pregunta. Nosotros, en primer lugar, recibimos de parte de la Defensoría del Pueblo dos alertas tempranas. Una alerta temprana es un mecanismo mediante el cual la Defensoría le dice a una ciudad o a un municipio que preste especial atención porque en algunos puntos se podrían estar presentando vulneraciones de derechos o, en el caso particular de lo que menciona la Defensoría también, posible presencia de grupos armados al margen de la ley. Ante estas alertas que se enfocan en dos sectores de la ciudad, en el sur, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Usme, y en el sur, Occidente, en Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar, nosotros iniciamos una estrategia de presencia interinstitucional que es lo que nos pide la Defensoría del Pueblo y hemos ido a cada una de estas localidades a conocer de primera mano qué es lo que está diciendo la gente allá, si efectivamente han oído hablar de bandas, si han oído hablar de grupos armados al margen de la ley y qué es lo que está pasando. En el marco de estas alertas se nos ha mencionado ya la presencia de los famosos panfletos en distintos puntos. El último, recientemente, que nos mencionan son unos panfletos en Engativá de presuntamente las Águilas Negras. ¿Qué podemos decir al respecto? Águilas Negras es una estructura delincuencial que se desmontó desde el año 2011. Estamos indagando si podrían ser distintos tipos de posibilidades. Personas que utilizan esa imagen, que utilizan el reconocimiento que tienen ellos, pero que podrían ser también bandas delincuenciales que operan en la ciudad para generar mayor intimidación. También sabemos, porque lo oímos de la gente cuando hacemos presencia en las localidades, que por supuesto existen tensiones de vecinos y personas respecto a presencia, por ejemplo, de personas que consumen droga en los parques, presencia de bandas, de pandillas en los espacios públicos de la ciudad. Es muy común, lamentablemente, en Colombia, ha pasado en Bogotá históricamente y en distintos municipios del país que en determinados momentos aparecen estos panfletos. Aparecen para generar temor, para generar de alguna manera lo que antes se llamaba, digamos, en algunos espacios limpiezas sociales y generan tensiones hacia determinadas organizaciones, personas también que están de pronto fumando en un parque, que están haciendo determinada actividad y logran cierta recuperación de esas zonas a través de ese temor. Entonces, estamos estudiando muy bien en los panfletos, vamos mañana, de hecho, en Gativá nuevamente a revisar, a recorrer esos barrios donde están apareciendo para tener evidencias de qué es lo que está pasando. Ya les digo, no creemos que sean un grupo armado al margen de la ley, o sea, que sean las águilas negras, podría ser una pandilla, podría ser una estructura de crimen organizado o podrían ser otro tipo. Ese es un mecanismo que también utilizan para delinquir o simplemente son amenazas. Solo hemos recibido, incluso algunas son a través de redes sociales, información de las presuntas, de los presuntos panfletos. Entonces, por eso les digo que nuevamente el llamado no es a generar temor y preocupación con esto, pueden ser distintos orígenes los de estos panfletos, estamos en indagación, pero no creemos que realmente se trate de presencia de águilas negras operando y actuando en el territorio de la ciudad. Bueno, secretario, vamos a hablar así de los líderes sociales. Esta ruta de protección que se ha trazado desde la Secretaría de Gobierno para atender a los líderes sociales, si en estos momentos un líder social que está aquí en Bogotá y nos está viendo, afronta un problema de seguridad, bien sea porque está aquí en la ciudad, Erika, y de pronto en algún barrio en la ciudad viene siendo objeto de amenaza, o bien sea porque llegó de alguna región difícil por el conflicto Que pasa con mucha frecuencia, el desplazamiento que sigue siendo una realidad en el país. ¿Qué debe hacer ese líder social? ¿Qué le brinda a esta ruta que usted secretario viene liderando desde la Secretaría de Gobierno? Bueno, pues desde el año 2016 la administración toma la decisión de crear una ruta especial de atención y prevención de amenazas a líderes sociales. La nación hoy en día, las entidades del orden nacional brindan un mecanismo de protección a líderes a través de la Unidad Nacional de Protección. Estas medidas de protección solo se originan después de un estudio de riesgo que tarda entre tres y cuatro meses. lo que analizamos desde el año 2016 es que entre tanto la Unidad Nacional de Protección y otras autoridades brindaban la atención a estos líderes podían quedar con una situación de vulnerabilidad y hacia eso se enfocó el programa. Entonces lo que hacemos nosotros básicamente es cualquier líder social de la ciudad que nos busca, que acude a la Secretaría de Gobierno o se comunique con nosotros recibe en primer lugar una valoración de su riesgo y una atención social y jurídica. Analizamos si la amenaza del líder es real, si de verdad tiene una situación de riesgo y empezamos a aplicar unas medidas transitorias que se aplican durante el tiempo hasta que el líder social efectivamente recibe otro tipo de medidas de protección. ¿Qué hacemos? Le damos acompañamiento psicosocial, analizamos en vivo digamos en ese momento la amenaza. En menos de 72 horas ya hemos acudido a la Fiscalía para que el líder acompañándolo radique las denuncias, a la Policía para que le dé también medidas preventivas, a la Unidad Nacional de Protección nosotros le hacemos todo el diligenciamiento del formulario de riesgo para que la persona pueda manifestar claramente la amenaza y después entramos con unas medidas transitorias. Si de verdad la persona en el lugar en que vive le representa un riesgo para su vida les apoyamos por ejemplo con ayuda de arriendo para que puedan reubicarse en otro sector de la ciudad. Les damos apoyo con bono alimentario también si están en una situación de vulnerabilidad. Les damos apoyo con transporte y hacemos un acompañamiento psicosocial que los orienta respecto a cómo salir de esa amenaza. Entonces es un tema de atención inmediata. Hemos recibido 1.600 líderes que nos han visitado en estos tres años y medio. De esos hemos identificado posibles riesgos en 749 que son los que han entrado en la ruta. Estos 749 han sido atendidos todos y hemos logrado que es lo que nos parece un mensaje muy importante que en Bogotá cero líderes hayan sido asesinados desde el año 2016. Sí recibimos líderes de todo el país. De hecho de los 749 solo 200 son de Bogotá. Los demás provienen de otras regiones del país. Nosotros creemos que la existencia de esta ruta y que el hecho de que en Bogotá haya una mayor protección y mayor apoyo a los líderes sociales ha hecho que muchos incluso busquen llegar hasta Bogotá para recibir una mayor atención. Es por eso que nos queremos solidarizar y hemos apoyado desde la administración la iniciativa que se va a dar el próximo 26, el viernes 26, de marchar y de unirnos todos, las instituciones del Estado y distintas organizaciones sociales que trabajan en pro de la paz para defender a los líderes sociales. Nosotros vamos a estar marchando el próximo 26 de la mano de estas organizaciones y vamos a estar en esta marcha promoviendo y contándole a la ciudadanía lo que desde Bogotá podemos hacer en materia de protección de líderes. Secretario, ¿quién amenaza a los líderes sociales, a las lideresas en Bogotá, a los defensores, defensoras de derechos humanos en la ciudad? Bueno, eso es importante también porque las amenazas son muy variadas. Lo que ellos manifiestan respecto a sus riesgos pueden provenir de distintos tipos de temas. Básicamente, los líderes de Bogotá, los que manifiestan que están en riesgo por una condición de liderazgo dentro de la ciudad, el grueso se concentra en personas, por ejemplo, presidentes de juntas de acción comunal, personas que ejercen liderazgo dentro de organizaciones sociales en Bogotá, que por consecuencia de las denuncias que hacen, por ejemplo, por presencia de venta de microtráfico en un parque, por ejemplo, porque le denuncian a la policía que está operando de pronto una organización delincuencial en su zona, en su barrio, en su localidad, empiezan a recibir amenazas. Ese es el común de los que operan en Bogotá, de los líderes sociales bogotanos que vienen hacia nuestra ruta. Pero, obviamente, respecto a personas que vienen de otras partes del país, ellos traen, digamos, una historia de lo que ha sido su participación en el conflicto armado. Entonces, algunos podrían manifestar, por ejemplo, si se trata de una víctima, hay muchas víctimas del conflicto armado viviendo en Bogotá y que hacen parte de nuestro programa de protección. Algunos han sido líderes de organizaciones indígenas, de organizaciones afro, de distintos tipos de organizaciones sociales que operan en distintos territorios de la ciudad. Ellos nos manifiestan que traen, digamos, como secuela que por su trabajo de liderazgo podrían recibir, por ejemplo, una amenaza de parte de algún grupo con el que ellos se confrontaron en ese territorio. Y hay puntos en Bogotá donde se encuentran, por supuesto, o se podrían llegar a encontrar víctimas y victimarios, personas desplazadas por la violencia que participaron en grupos paramilitares, otros que participaron en guerrillas, otros que fueron víctimas de la violencia de cualquiera de esas dos organizaciones y en esa medida se pueden empezar a generar estos cruces que le generan riesgo a algunas personas. Secretario, localidades que le estén preocupando a las autoridades aquí en Bogotá, Ciudad Bolívar, Alto Tecazucay, en la frontera con Soacha, Kennedy, ¿hay algunas localidades más sensibles en esta materia que ustedes están monitoreando permanentemente? Entre otras cosas, precisamente, si cruzamos, secretario, los datos con las alertas tempranas que ha venido reiterando la Defensoría del Pueblo en torno a la presencia de estructuras criminales o de grupos delincuenciales en estas zonas. Sí, justamente estamos trabajando fuertemente en las localidades de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. Se trata nuevamente de San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe, en el sur, digamos, en el suroriente, en el suroccidente, Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy. En estas hemos trabajado muy fuerte y justamente en estas localidades es donde mayor atención hemos dado a líderes sociales, por lo que también nos genera este dato un interés especial por seguir protegiendo y seguir haciendo presencia en estas localidades. ¿Qué tanto se hace, precisamente, si un poco ya con la comunidad y cuando ustedes visitan estas zonas de la mano de estos líderes, de estas lideresas, de estos defensores de derechos humanos que les advierten, sí, mire, aquí hay una organización que me está amenazando, ustedes le ofrecen esta hoja de ruta, la atención integral, las medidas transitorias, pero ¿qué más se hace para llegar al fondo, precisamente, de esa amenaza? Bueno, a los líderes los atendemos con total confidencialidad y les resguardamos especialmente su vida y su integridad en la Secretaría de Gobierno. Si es necesario, después de que entran en la ruta, los visitamos en sus casas y es en sus casas donde hacemos toda la atención psicosocial y el acompañamiento, pero por supuesto que los blindamos a ellos respecto a cualquier amenaza adicional y lo que hacemos es visitar interinstitucionalmente las zonas donde ellos nos han señalado que podrían existir riesgos, hacer mucha presencia, llevamos toda la oferta del distrito a esos parques, a esas vías, a esos espacios, de esos barrios, lo que nos permite hacer presencia, dar atención social y escuchar qué es lo que está pasando en la comunidad. A partir de lo que escuchamos, reforzamos las inversiones en parques, en vías, especialmente en cámaras de videovigilancia y coordinamos con las autoridades de policía en sitio, con los comandantes de CAI y los comandantes de estación, cuáles son aquellos sitios en los que tenemos que hacer más presencia. Y en temas sociales, sobre todo también empleo, educación para tantos jóvenes vulnerables, ¿qué se hace? Exacto, cuando llevamos todo el paquete de oferta le permitimos conocer a la gente, por ejemplo, que hay barrios que están en proceso de legalización que están avanzando mucho, hemos avanzado mucho en titulación de predios, lo cual reduce la vulnerabilidad de familias que no han tenido un título de propiedad, por ejemplo, por parte de la caja de vivienda popular, extendemos todo nuestro programa de atención social de la Secretaría Social y del IDPRON, les hacemos extensiva una serie de servicios muy importantes del distrito que nos ayudan a disminuir esas situaciones, digamos, de crisis social que podrían presentarse en algunas localidades y aprovechando ese diálogo que tenemos con la comunidad, aprovechamos para revisar dónde tenemos que instalar una cámara adicional, dónde tenemos que reforzar la presencia del cuadrante, qué parques tenemos que trabajar para mejorar la situación de seguridad y hemos encontrado cosas muy valiosas, hace la semana pasada en una visita en Usaquén, por ejemplo, veíamos solo en Belmira en un parque la ciudadanía ha instalado 48 cámaras, la comunidad se ha organizado con un frente de seguridad que ha coordinado la instalación de casi todo eso es permitido sí, por supuesto que sí y nosotros promovemos además que ellos estén conectados con la policía del cuadrante para mejorar las condiciones de seguridad, el solo hecho de instalar un sistema de cámaras como este hace que tengan monitoreado casi todo el parque y todo el barrio y de esa manera sabiendo que esto es así pues los delincuentes tienen un temor pero obviamente hay un estímulo para que no estén en ese lugar Bueno, secretario, ya hemos hablado de los problemas de inseguridad en la ciudad de los rompevidrios de los líderes sociales usted también viene haciendo un trabajo muy fuerte Erika por la recuperación del espacio público en Bogotá y para nadie es un secreto secretario que en Bogotá hay verdaderas mafias que controlan el espacio público que se adueñan de las esquinas de los andenes que terminan extorsionando a personas que están en una situación laboral muy compleja y que no tienen otra alternativa a veces que apostarse en una esquina a ver qué pueden vender ¿cómo va esa lucha contra estas mafias que se lucran del espacio público secretario con estos operativos de recuperación con la oferta para que los vendedores informales busquen otras opciones más dignas para su día a día? Bueno, hay varios datos importantes para que la ciudadanía conozca nosotros tenemos claramente diferenciado en Bogotá respecto a lo que tiene que ver con ocupación de espacio público lo que tiene que ver con población de vendedores informales vulnerables que salen a hacer una venta en el día a día en un espacio público y lo que tiene que ver con la operación de lo que usted llama las mafias del espacio público las mafias del espacio público existen en Bogotá no sólo hay ocupación por parte de mafias franquicias que se dedican a comercializar productos de marca personas que venden estas franquicias también por ejemplo de comida de carritos de comida a 25 y 30 millones de pesos y cobran no sólo la marca y la franquicia sino que además el derecho a estar en una esquina específica de Bogotá y además de eso tiene una cadena de distribución de los alimentos que se venden en estos puntos tenemos también obviamente otro tipo de ocupación de espacio público por bahías por apropiación por parte de parqueados ilegales entre otras algunas cifras importantes para contarle a la ciudadanía nosotros hemos recuperado 2 millones de metros cuadrados de espacio público en Bogotá eso es como lo equivalente a 145 veces la plaza de Bolívar en espacio público ustedes recordarán algunos operativos muy grandes que hemos hecho por ejemplo todo el restrepo eran más de 70 mil metros cuadrados de espacio público que recuperamos todo el sector de Plaza Imperial en Suba en el entorno de la avenida Ciudad de Cali con Suba 75 mil metros cuadrados de espacio público que recuperamos entre otros hemos hecho presencia en distintos sectores de la ciudad ¿cómo lo hacemos? primero oferta social el Instituto para la Economía Social el IPES hace una oferta a los vendedores hemos logrado que 11 mil vendedores informales acepten las ofertas del distrito en empleo en oportunidades para la economía formal dentro de kioscos dentro de otro tipo de alternativas que brindamos que eran muchos de los que estaban justamente en esas zonas exacto y son justamente los más vulnerables 11 mil vendedores han aceptado nuestras ofertas entonces trabajamos primero en esta parte ¿para dónde se han ido? por ejemplo kioscos emprendimiento social alternativas de empleabilidad muchos empresarios del sector privado nos están ayudando para vincular personas incluso los empresarios de los sectores donde hemos hecho las recuperaciones los mismos centros comerciales nos están ayudando en esta estrategia y hay otras estrategias como mercados temporales por ejemplo en algunos casos por ejemplo en Usaquén en la plaza fundacional de Usaquén operaban 5 organizaciones de artesanos de distintos orígenes en total desorden sin pagarle un peso al distrito los pudimos organizar en una sola organización que le paga al distrito y tiene permiso solo por un día a la semana y le genera una rentabilidad que les permite a estas familias subsistir entonces hay mecanismos para organizar el espacio público de una mejor manera 2 millones de metros cuadrados de espacio público recuperado y en paralelo por la línea que nos ha dado el alcalde hemos también hecho un esfuerzo muy importante por revitalizar y mejorar los espacios entonces ustedes saben que estamos trabajando para entregar alrededor de 1200 parques en todo lo que va a correr la administración 150 canchas de fútbol de pasto sintético y solo las alcaldías locales este dato me parece muy importante en andenes vamos a dejar 540 mil metros cuadrados de espacio público nuevo nuevos andenes estamos ampliando andenes estamos generando plazoletas alamedas otros espacios públicos que nos van a permitir generar pues obviamente mucho mejor calidad de vida para los ciudadanos si dentro también de sus tareas secretario Erika está la relación con el consejo y precisamente Erika en las últimas horas en esta corporación se aprobaron recursos vigencias futuras para construir un hospital que la gente de Bosa que nos está viendo sabe que es muy importante y que lo vienen reclamando hace años el hospital de Bosa que lo había anticipado aquí el secretario de salud el secretario de salud Luis Gonzalo Morales acuerda cuando lo entrevistamos se necesitaba más de un billón de pesos en recursos hoy el consejo secretario aprobó este proyecto en primer debate viene la plenaria donde se puede dar por descontado que el proyecto será aprobado un gran logro para la ciudad en qué consistió secretario y por qué es tan importante este hospital para Bosa bueno varias cosas muy importantes en primer lugar un agradecimiento al consejo de Bogotá que nos da hoy este apoyo tan importante aprobando en su comisión de hacienda más de un billón un billón 69 mil millones de pesos para construir un nuevo hospital en Bosa este va a ser el primer proyecto de alianza público privada de iniciativa pública para un proyecto de salud que se realiza en Colombia es el primer hospital que vamos a construir por app ¿cómo funciona? tenemos un lote muy importante en Bosa donde vamos a construir a través de un app este hospital 30 mil metros cuadrados más de 30 mil metros cuadrados de construcción tendrá este hospital 215 camas va a estar enfocado en atención de pacientes crónicos de enfermedades crónicas las que se presentan especialmente en los adultos mayores y sobre todo va a atender una demanda muy alta que existe en Bogotá lamentablemente en Bogotá el sur de Bogotá tiene el mayor número de personas afiliadas al régimen subsidiado y la mayor demanda especialmente de atención especializada especialmente de pacientes crónicos y lamentablemente la infraestructura hospitalaria de la ciudad de mejor calidad para pacientes crónicos y para pacientes de este tipo de enfermedades está concentrada en el norte de la ciudad por eso vamos a llevar acceso sobre todo acceso a servicios de salud de calidad cómo operar a través de una alianza público-privada el consejo nos permite apropiar a través de vigencias futuras un billón 69 mil millones de pesos es decir que nos permite que durante los próximos 20 años guardemos un recurso que ya se iba a utilizar para salud para ir aportando al pago de esta app el privado que esto nunca se ha hecho en Colombia nosotros estructuramos el proyecto tenemos ya un diseño nosotros sacamos una licitación y el privado ganador de este proceso asume la construcción completa del hospital lo construye lo dota todo el riesgo digamos de la construcción lo que pasa en una obra pública que si la obra fracasa siniestra lo asume el estado lo está asumiendo el privado y solo hasta que nos entregan en este lote un hospital completamente construido y dotado donde va a operar un hospital de tercer nivel y un CAPS un centro de atención prioritaria solo hasta que esté dentro de tres años totalmente terminado y dotado el distrito va a empezar a pagar después de eso durante 20 años claro para evitar los retrasos y los incumplimientos como ha ocurrido con tantas torres de urgencias que se quedaron varadas en Kennedy y en otros hospitales exactamente ¿cuándo arranca esa obra secretario del hospital cuando arranca la construcción? la dejaríamos adjudicada en esta administración y empezaría el primer año lo mismo sucede con el CAPS el nuevo centro administrativo distrital el primer año es para estructuración definición de estudios de detalle por parte del privado ganador adjudicatario de este proceso y durante tres años se adelanta la construcción después de eso como les digo se entrega una obra al distrito que solo se empieza a pagar cuando esté totalmente terminado el estímulo para el privado sí o sí tiene que sacar una muy buena obra porque no recibe pago hasta que no la entregue completa totalmente distinto a los modelos de intervención de obra pública pero además de eso lo administra durante 20 años en toda la operación básica no la prestación médica que corresponde a la subred de salud sino en toda la operación logística de la administración del hospital los equipos médicos especializados los debe además renovar durante ese tiempo de 20 años dos veces completamente esos equipos médicos y debe garantizar que todo dentro del hospital funcione esto es un modelo que ya se viene aplicando en distintas regiones del mundo que ha funcionado muy bien y en Colombia es la primera vez que se hace creo que va a ser muy exitoso para la salud de Bogotá y del país y una muy buena noticia para OSA que se requiere sin lugar a dudas pero mire no salgamos del consejo secretario porque los concejales que por cierto tienen año electoral hay que decirlo están esperando que le llegue el POT el plan de ordenamiento territorial la hoja de ruta de la ciudad para los próximos años será posible que comience la discusión antes de que nos metamos de lleno en el tema político para cuando tienen previsto la presentación de este proyecto sí, el POT está adelantando su última etapa previa a la erradicación ante el consejo de Bogotá que es la revisión por parte del consejo territorial de planeación el consejo territorial de planeación tiene hasta el 31 de julio para hacer su revisión y emitir un concepto nosotros hemos venido trabajando con ellos participando en las reuniones del consejo territorial y allí hemos venido recogiendo inquietudes sugerencias respecto a lo que va a ser ese concepto sobre el plan de ordenamiento una vez ellos salgan con ese concepto vamos a recoger esas inquietudes vamos a terminar de ajustar el proyecto y el 5 de agosto vamos a erradicar el POT al consejo de Bogotá 5 de agosto 5 de agosto eso es una noticia en esa misma fecha vamos a le hemos solicitado a la presidenta al consejo que se celebre una sesión plenaria del consejo donde inmediatamente se sortearían los ponentes y empezaría todo el trámite creemos calculamos que todo el mes de agosto será tiempo para concentrarse de parte de los concejales ponentes en las ponencias una ponencia del POT requerirá mínimo los 20 días hábiles que da el reglamento del consejo entonces casi que todo el mes de agosto se irá en discusión en presentación elaboración de las ponencias vamos a tener que hacer también dos cabildos abiertos que nos obliga a la norma con ciudadanía en donde se van a presentar inquietudes y donde desde la administración vamos a poder dar respuesta respecto al modelo de ciudad que queremos dejar plasmado con el POT después de esto en septiembre tendríamos ya propiamente la discusión en la comisión del plan de ordenamiento territorial en donde se debería aprobar en comisión y finalmente en el cronograma que tenemos previsto la discusión en plenaria se pasaría a la primera semana de noviembre es decir todo septiembre y octubre tendríamos discusión en comisión y en plenaria la aprobación estaría para el mes de noviembre eso quiere decir obviamente que vamos a requerir un esfuerzo y un apoyo importante de los concejales de la ciudad porque vamos a tener en simultáneo discusión de POT y campañas y campañas electorales esa es otra responsabilidad del secretario porque el secretario le corresponde garantizar toda la transparencia secretario ya nos hablará ahorita el cierre sobre cómo va esta logística electoral en la ciudad de Bogotá pero déjeme preguntarle antes de que avancemos a otro tema ¿entra o no entra el tema de la Van der Hammen? por supuesto que entra el planteamiento que nosotros tenemos sobre cómo se debe reestructurar la forma en que hemos pensado crecer en el norte de la ciudad y obviamente ese es un tema que entrará dentro de nuestro proyecto de plan de ordenamiento pero el consejo directivo de la CAR no se ha pronunciado aún de fondo no pero nosotros confiamos en que digamos lo que va a salir o lo que se derivó del concepto que dio el consejo directivo de la CAR es el elemento para que nosotros presentemos lo que teníamos previsto en nuestro proyecto de plan del norte bueno secretario dos temas finales porque se nos empieza a agotar el tiempo el primero sabemos de una enorme preocupación que usted tiene por la trata de personas en Bogotá cómo se está dando esta lucha contra la trata de personas en la ciudad este tráfico de seres humanos qué es lo que está pasando en la ciudad y qué se viene haciendo secretario bueno venimos haciendo un trabajo muy importante por luchar contra la trata de personas en la ciudad especialmente lo que tiene que ver por ejemplo con explotación sexual si se trata de explotación sexual de menores con más fuerza lo queremos trabajar y estamos haciendo este trabajo de la mano de la Secretaría de Seguridad y de la Secretaría Social vamos a empezar a trabajar en distintos puntos donde se podría generar explotación sexual donde podría haber trata de niños por ejemplo por tema de mendicidad que está generándose en distintos puntos y concentraciones de la ciudad y vamos a trabajar en estos puntos que hemos identificado para lograr sacar a estos menores a estos niños o a estas personas que están siendo víctimas de trata de esa situación de vulnerabilidad y hemos hecho además una campaña muy importante que vamos a reactivar en este segundo semestre para que la ciudadanía entienda los tipos de discriminación y de trata que pueden existir en la ciudad nosotros podemos tener trata como consecuencia de una explotación por ejemplo excesiva de tipo laboral por explotación sexual explotación sexual de un menor que es aún más grave y por otro tipo de mecanismos que vulneran derechos de las personas y estamos haciendo un esfuerzo muy importante también por luchar contra la discriminación la ciudad de Bogotá expidió el año pasado un acuerdo muy importante que nos pide hacer una campaña masiva de lucha contra la discriminación en la ciudad lamentablemente no solo en el estado sino también en empresas privadas todavía vemos que existe discriminación por distintos tipos de elementos por la condición sexual o de género por el origen religioso o por el credo religioso de una persona por su estrato social o por su condición social y este tipo de discriminaciones pues por supuesto son el foco de lo que queremos trabajar desde la Secretaría Bueno una campaña erica que se llama Bogotá sin trata y la otra se llama Racis no Sí pero frente a este tema de la trata de personas han identificado secretario que este tipo de organizaciones delincuenciales estén utilizando a menores venezolanos como se ha venido advirtiendo frente a denuncias que los estarían alquilando para mendicidad en la ciudad de Bogotá Sí es uno de los elementos que hemos escuchado y que estamos trabajando fuertemente importante señalar que no solo se trata de venezolanos porque cuando se trata ahora de hablar de migrantes en Bogotá lamentablemente la ciudadanía tiene el foco muy puesto en los venezolanos pues por supuesto que hemos tenido una migración masiva muy grande estamos identificando distintos tipos de población migrante que podría estar siendo por la condición en la que están en Bogotá de vulnerabilidad siendo víctimas de trata de distinto tipo y en distintos sectores de la ciudad entonces eso lo vamos a trabajar a través de una estrategia integral muy fuerte vamos a hacer presencia en lugares donde hay por ejemplo sitios dedicados a la prostitución lugares donde se está concentrando la trata a través de mendicidad por ejemplo y que se está afectando a los menores obviamente el tema de que ya se está utilizando un menor para este tipo de conductas es un delito entonces estamos trabajando de la mano por supuesto de la fiscalía del GAULA de la policía metropolitana para tener obviamente allí no solo un tema de una sensibilización sino eventualmente una judicialización de las personas que están incurriendo en este tipo de prácticas Bueno pues ahí está Erika el secretario de gobierno de Bogotá Iván Casas pasamos por todos los temas que maneja una entidad tan importante en la ciudad de Bogotá ¿El tema electoral va bien? Vamos muy bien estamos liderando de la mano de distintas entidades y de la registraduría distrital la comisión de seguimiento electoral desde el distrito vamos a acompañar a la registraduría en la instalación de los puestos de votación en que existan garantías electorales en apoyo de la policía para que no tengamos presencia de ninguna campaña política como lo ordena la norma en los puntos circundantes a los puestos de votación y que se garantice total transparencia en los comicios y estamos hablando con los partidos políticos manifestándoles también que nos señalen ellos donde podrían existir posibles riesgos de comisión de delitos electorales para poder trabajarlos oportunamente desde las autoridades del distrito Bueno, muy bien secretario muchas gracias por estar esta noche aquí en Opinado Bogotá haciendo un balance de todo lo que usted viene haciendo en esta importante secretaría todos los temas la secretaría más importante de la ciudad de Erika la que se encarga de coordinar muchos asuntos en Bogotá y el secretario pues ha estado aquí con nosotros explicando respondiendo las dudas de los ciudadanos sobre lo que está pasando en Bogotá secretario muchas gracias Bueno, a ustedes por la invitación y como siempre será un gusto volver acá a Canal Capital Bueno, secretario lo seguiremos invitando para ir actualizándonos de todo lo que se viene haciendo 9 de la noche 13 minutos se nos acabó el programa gracias como siempre por estar acá en sintonía de Opina Bogotá sigan con toda la programación de Canal Capital de la televisión pública de nuestra ciudad este programa lo pueden seguir en nuestras plataformas digitales en Facebook en Twitter en Instagram en nuestra página web conexióncapital.com y los esperamos como siempre puntuales aquí 8 y 30 de la noche en este espacio donde conversamos sobre los temas que le interesan a la ciudad y al país muy buenas noches gracias gracias ¡Gracias!